... Esperemos que pasemos un día realmente en democracia, que todos vayamos, los argentinos, a votar con tranquilidad y esperando, por supuesto, los resultados de la noche, pero fundamentalmente que sea un día en democracia, que tanta falta nos hace, con tranquilidad, ya esta mañana inclusive en algunos lugares ya tenemos denuncias de algunas agresiones, como en el caso de la Quiaca, pero esperemos que sean cosas muy pequeñas y que no pase la mayor, así que estamos tranquilos. A partir de mañana no cambia nada, digamos, el gobierno va a seguir siendo el mismo, tanto los gobiernos nacionales como provinciales, lo que se va viendo en esto es un proyectado para octubre, que de todos modos también en octubre no cambia nada, en octubre lo que se cambia son diputados y senadores nacionales, diputados provinciales, concejales y demás, pero el gobierno en la parte ejecutiva siendo el mismo, así que hay que seguir trabajando todos juntos y apoyándolo como corresponde, para que tengamos, como siempre se dice, cada cuatro años la posibilidad de cambiar un presidente.